Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de resoluciones y tipo de pantalla sobre MAME y primero vamos a explicar un... va a ser muy rápido la teórica simplemente recordar que la mayoría de los monitores, aunque las televisiones, el estándar era en 4 tercios esta imagen está sacada de la Wikipedia y pues eso, los rojos eran los estándar VGA bueno, el VGA en realidad, 640x480, el PAL 768x576, el caso en relación de aspecto, 4 tercios era un estándar en televisiones, igual que el 16.9, 16.9, esto pues es también un estándar en televisiones en monitores de PC pues cambia la cosa, en panorámico pues toma bastante fuerza el 16.10, estos grises y la parte esa que nos interesa, en los más o menos cuadrados, en monitores, los más comunes son los 5 cuartos ese XGA, porque luego ya de más resolución pues ya se pasaron a panorámicos bueno, teniendo en cuenta eso, que veis aquí, si este es el XGA, 5 cuartos para hacerlo en 4 tercios sería aquí un poquito más achatado es decir, que como estamos en la mitad de la pantalla, pues quedaría menos de un dedo arriba y abajo bueno, pues sabiendo eso, vamos a ver cómo trabajaba MAME bien, ya está raro que no quería, es igual lo que quiero es explicar eso, dentro de MAME pues tienes básicamente en relación al aspecto, dos tipos de juegos los que usaban la misma relación de aspecto a la hora de dibujar que luego lo trabajaba la pantalla y los que cambian ¿a qué me refiero con eso? pues este RAIGA, por ejemplo, lo explica, se queda bastante claro damos un poquito, un poquito y aquí, donde sale la matriz de puntos, paramos pues, aunque dice que la pantalla que usaba la tenía en horizontal pues, si vemos, las resoluciones que transmite es el tamaño que usaban internamente, antes de mandar la imagen a la pantalla eran 8 séptimos ¿qué significa eso? pues que de cada 8 pícemes la relación eran 8 por 7, es el cuadro y la, una pantalla, una televisión normal 4 tercios pues, recordad que lo tiene que traducir a una pantalla de 5 cuartos si lo traduce a 4 tercios pues si, llegaría hasta los bordes, pero a costa de estirar la pantalla entonces, nuestros 3 séptimos pues, intenta mal traducirlo pues, mantiene la altura total y ajusta para que se mantenga esta proporción 8 séptimos, con lo cual conseguimos que los cuadrados sean cuadrados y entonces las imágenes se vean bien a costa de perder un poquito de pantalla es decir, si le hubiéramos puesto una resolución, en vez de poner la resolución nativa le hubiéramos puesto una inferior para que mantuviera la relación de 4 tercios pues vale, sí al poner en 4 tercios cogería toda la pantalla no metería esto pero ya los estaba deformando entonces eso, ahí los que los que coinciden hay muchos que te ponen simplemente tiene la resolución estándar de 4 tercios y otros que te meten una porque el tratamiento interior cambiaba ¿qué es lo que ocurre con esto? pues que los que varían la mayoría de ellos salvo con unas excepciones que voy a explicar ahora cómo hacerlas pues funcionan mejor con el modo pixel que con el que poner el 4 tercios a la secas modo pixel que puede variar bastante entonces vamos a ver por ejemplo vamos a buscar en favoritos Galassian la versión de recreativo franco porque este es un caso un poquito extremo vamos a reiniciar el libro paramos ahí en el punto ahí estamos de hecho en este ni siquiera llegan a ser en la resolución de acá porque fuerzan la la tres cuartos ahora con pantalla vertical en vez de cuatro tercios pues si ponemos el pixel aspecto el pixel aspecto ¿veis? sale muy alargado ¿por qué? pues porque cada cuadro cada punto que definían no era un cuadrado sino que era un rectángulo un estilo con lo que hacía el MAM en el modo de 16 sí el alfa en el modo de 16 colores pues ¿esto qué ocurre? pues que si miramos en la información de MAM pues aquí te pone el driver es decir la placa que usaba y no son tantas los que ocurre ese caso ocurre con el Galassian con los con los CPS con los con las PGM la NeoGeo y muy poco más entonces ¿qué hacemos para que salga por defecto el modo pixel? y claro ¿y cómo corregir estas máquinas? pues vamos para afuera y eso entramos en la parte de MAM me voy dando de vez en cuando que se controle bien entonces MAME mi MAME de con 5 duros pues tenemos lo primero en el MAME pues cogemos enfoca por ahí que seguramente se vea un poquito y más o menos por la mitad dice OSD Per Windows Video Opción las opciones de vídeo pues donde define la pantalla 0 es decir pone VIEU 0 ponemos aquí entre comillas voy a meter un poquito de zoom ahí pues tal cual lo define en las últimas las versiones antiguas bastaba con poner pixel en estas más modernas hay que ponerlo así entre comillas string 0 pixel y así por defecto te va a buscar el modo pixel en todas y ahora ¿qué hacer para las que no para las que no queremos que que use ese modo las que queremos corregir pues entonces nos vamos a ir a la carpeta de los los archivos INI y atención por defecto te suele dejar la carpeta INI te puede venir la preses que aquí es la primera opción que que busque de poner el el de NeoGeo igual el View 0 y entre comillas metemos otra vez el zoom tu 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 enfoca arriba pues la opción que te pone la manera de escribirlo lo saque del ccg de de juego es decir cargas el juego entras en las opciones uno de uno de los juegos de esa de esa placa y ahí en el ccg que que crea pues lo era casi un copia pega esta parte se irá a copiarlo lo puedes definir si quieres que use la unibio por ejemplo lo he puesto yo y ese ese hemos dicho que en la carpeta preses o en la ini funciona pero lo normal es que no es que lo para para las placas tenga que ser en ini.source ahí es donde se definen por por el que ponía por por placa entonces por ejemplo el galaxia.ini esto van a tener todo en la misma está pues le ponemos al bin 0 y entre comillas screen 0 estándar 3.4 tal lo mismo con las otras uy si ponemos el cps2 pues va a ser lo mismo y todas esas las que he visto que hagan falta así de juntar con eso pues eso puesto cps1 cps2 cps3 creo que también me parece que como ni los uso los galaxian y las pgm los chinos estos tanto el 1 como el 2 y con eso ya lo tienes entonces a que me refiero de del ini no no se vamos otra vez a la cpg pues vamos otra vez a la que he cerrado voy a entrar con 5 duros y aquí guarda la configuración de los juegos que hayas abierto los últimos cambia un poquito la manera de ponerlo aquí lo crea en xml pero habrá alguno que haya estas dos y cuando eso pues te lo pondría aquí te pondría el video cero tal y entre las comillas pues lo otro el tal del screen tal 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 y sería copiarlo pues nada como digo esto lo he hecho porque la mayoría de los juegos o bien es la misma resolución de pantalla que la del pixel o cuando hay dos o es mejor usar el modo pixel con lo cual cambiarlo así es mucho más le afecta a menos juegos que que de la otra manera muchos juegos sobre todo que era 7 octavos de los pasmas todos los comicos el don gigot los clásicos estos de los 80 pues suele variar y suele ser mejor el modo pixel luego ya los más modernos pues van en 4 tercios sin problema así que nada si alguien se preocupa un poco por esto de la relación de aspecto y cree que le puede servir pues me alegro si que no pues bueno pues un poquito más de información de esta que no va a ir a un lado venga hasta luego como ¡Gracias!